Firmes en la fe Firmes en la fe Gloria siempre a Él Gloria siempre a Él Caminamos en Cristo Firmes en la fe Tu amor nos edifica y nos arraiga Tu cruz nos consolida y fortalece Tu carne nos redime y nos abraza Tu sangre nos renueva y nos embriaga Oh Cristo, nuestro hermano Oh Cristo, nuestro amigo Nuestro Señor Haznos firmes en Ti Haznos firmes en Ti Firmes en la fe Firmes en la fe Caminamos en Cristo Nuestro amigo Nuestro Señor Gloria siempre a Él Gloria siempre a Él Caminamos en Cristo Firmes en la fe Firmes en la fe Gloria siempre a Él Gloria siempre a Él Caminamos en Cristo Firmes en la fe Tu aliento Tu aliento es el soplo de lo alto Tu risa es el signo de la gracia Tus llagas son amores encendidos Tus penas son el precio de mi alma Oh Cristo, nuestro hermano Oh Cristo, nuestro hermano Oh Cristo, nuestro hermano Oh Cristo, nuestro amigo Nuestro Señor Haznos firmes en Ti Haznos firmes en Ti Firmes en la fe Firmes en la fe Firmes en la fe Firmes en la fe Caminamos en Cristo Nuestro amigo Nuestro Señor Gloria siempre a Él Gloria siempre a Él Caminamos en Cristo Firmes en la fe Gloria siempre a Él Gloria siempre a Él Caminamos en Cristo Firmes en la fe Tus jóvenes caminan con María Que canta como no venga a la nada Con ella cantaremos Con ella cantaremos tu victoria La muerte ha sido ya aniquilada Oh Cristo, nuestro hermano Oh Cristo, nuestro amigo Nuestro Señor Haznos firmes en Ti Haznos firmes en Ti Firmes en la fe Firmes en la fe Firmes en la fe Firmes en la fe Caminamos en Cristo Nuestro amigo Nuestro Señor Gloria siempre a Él Gloria siempre a Él Caminamos en Cristo Firmes en la fe 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 Firmes en la fe